Todo parece indicar que a pesar del escándalo por haber sido sorprendido en una fiestecita en plena pandemia y acompañado de varias mujeres, Roger Martínez la libra y seguirá en el América, su talento y la buena relación con el entrenador Santiago Solari le han salvado hasta el momento. Quienes parecen que tienen las horas contadas, además del paraguayo Sergio Díaz en Coapa son Nicolás Benedetti y Federico Viñas. Por el colombiano ya preguntaron algunos equipos de Sudamérica y por el delantero uruguayo hay varios equipos de la Major League Soccer que están interesados. Hay que recordar que el chileno Nicolás Castillo fue el primer extranjero dado de baja por el equipo, pese a que mostraba importantes avances en su recuperación tras sufrir problemas de salud. Gracias. Gracias.